En el frente al autódromo en límite de San Lorenzo con Capiatal, allí está nuestro compañero Mateo Ladino, muy buen día. A ver Mateo, mientras ya observamos el tránsito de la Ruta 2 esto, Ex-Alatirí, neblina es esto. Sí, Juan Carlos, muy buenos días a toda la audiencia, a ustedes también ahí en estudios. Y bueno, este es el ambiente a estas horas aquí en el Ex-Alatirí, una situación mucho más calmada en comparación a los otros días. Ya una importante cantidad de camiones se han retirado de este sector, sin embargo, anuncian que para hoy continuarían los cortes intermitentes aquí en el kilómetro 21 de la Ruta PI-02. Voy a cruzar la ruta para poder dialogar con un grupo de conductores de vehículos que habían llegado hace instantes aquí hacia este sector. Están con banderas ellos aquí en este punto. Aparentemente no serían camioneros, sino agremiados a los sindicatos de grupos de conductores de vol y compañía. Buen día, ¿cómo estás, señorita? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ven a acompañar a la manifestación? Sí, vinimos realmente. Yo ya estoy hace cuatro días acá con los camioneros. Y también están viniendo, se están acoplando los del vol para dar un poco más de peso pesado acá. ¿Ustedes son conductores de...? Vol, la plataforma de vol. ¿Van a continuar con los cortes? En ese estamos, en ese estamos. No le puedo confirmar, pero en ese estamos. Vamos a continuar todavía con los cortes. Estamos esperando más a los compañeros para que se puedan acercar, porque algunos están viniendo. ¿Ese sería el punto de concentración de ustedes? Así mismo, este es el punto de concentración ahora mismo. Bueno, hoy se prevé todavía estos cortes intermitentes, las manifestaciones que se movían, ¿van a continuar? Sí, así mismo. ¿Ese es otro grupo? Sí, ese es otro grupo. Pero acá venimos para dar apoyo más. Gracias, gracias. ¿Y usted, señorita, también apoyando? Hola, sí, claro que sí. Apoyando 100% acá al movimiento para que baje el combustible. Esa es la idea. ¿Usted también es conductora de vol? Conductora de vol, sí. Sí, así mismo. ¿Cómo se ve afectada en esta situación? Y mucho, porque no se llega a lo de siempre. El combustible subió mucho. A todos nos afecta. Por eso que estamos apoyando acá a los camioneros de Gran Masa. Ellos nos dan una, ¿cómo te voy a decir? Mejor ganas para continuar con este movimiento que realmente la ciudadanía tiene que despertarse en eso. Porque a todos nos conviene, nos toca en el bolsillo a lo que sería la canasta familiar. Entonces, por esa razón. ¿En tu caso vos qué tipo de combustible suele descargar? Nafta. Nafta súper. Súper. Ahora supuestamente el 93 no más va a bajar, dicen. Pero a todos nos afecta. De alguna u otra manera nos afecta. Igualmente, por eso estamos en la lucha acá con los muchachos, con los camioneros, de que baje más de lo que están diciendo. ¿Por qué creen que no es suficiente lo que propuso el gobierno? No es para nada suficiente. No es nada suficiente. Petropar dice que va a bajar 500 en un mes. ¿De qué sirve eso? ¿Para qué? Nada nos hacemos con esa dama. ¿Con el mil guaraníes en total, con lo que se propone también con el fondo de estabilización? Pero el fondo de estabilización, ¿qué es lo que nos va a hacer? Nos va a endeudar más. Es sacar un poco para prestarnos y después que la ciudadanía otra vez tiene que pagar eso. Eso es lo que estamos nosotros en contra. No puede. Nosotros no queremos que toque el fondo de estabilización, que baje el combustible. ¿Por qué? Cinco subidas tuvimos. Cinco subidas. Y ahora están con el tema de que es la suba por la guerra. No tiene nada que ver una con otra. ¿Y las otras cinco subidas por qué fue? ¿Dónde está? ¿Por qué no aclaran bien los números? Tienen que aclarar los números realmente, cómo son los costos, las importaciones. Nada nosotros no sabemos. La ciudadanía no sabe nada de eso. A eso estamos. Por eso apoyamos a los camioneros 100%. ¿Van a permanecer aquí ustedes? Nosotros sí estamos convocando a la ciudadanía entera que estén, porque al fin y al cabo es para todos. Porque las... A ver, sube el combustible y sube la canasta, sube el pasaje. El pasaje ya subió. A ver, a todos les toca el bolsillo eso. Muchas gracias. ¿Su nombre cuál es? ¿Perdón? ¿Su nombre cuál es? Marien Ocampo soy. Bueno, esa es la situación. Un contexto bastante aclarado por la mujer, donde podemos observar la posición concreta de estas personas. Quienes buscan que se reduzca aún más el precio del combustible y el no endeudamiento, que ellos dicen se va a producir con el fondo de estabilización que propuso el gobierno nacional en los últimos días. Nosotros estamos aquí aguardando a que nuevamente se reintegren los camioneros, que están de a poco también levantándose. Ellos descansan aquí desde hace tres días. La manifestación es continua, cansadora y por ende también seguro que los tiempos se van regularizando de a poco a medida que van avanzando las horas. Bien, Mateo, nos mantenemos contigo y saludamos a la audiencia de la tele que ya está también con nosotros compartiendo nuestra programación a esta hora. Mateo, decías lo de que todavía ni una vez cerraron, al menos hoy, el tránsito allí en ese punto, frente a la exalatirí, ¿verdad? No, todavía no. Incluso ni siquiera están todavía los camioneros por este sector. Todavía no se hizo ningún tipo de concentración masiva de personas. Por ende, creemos que hasta el momento todavía no hay convocatorio oficial para el cierre de rutas. De hecho, justamente hablamos con la conductora de boli y nos decía que tampoco ellos sabían si es que se iban a producir o no los cortes. El último anuncio de ayer indicaba que sí, que se iban a continuar con estas medidas de fuerza para la mañana de hoy, pero vamos a ver qué se anuncia en el transcurso de los minutos. Y van a ver ustedes también, Juan Carlos, allí en estudios y la audiencia, que hay un fuerte contingente policial que llegó ya a las primeras horas del día de hoy. Una mañana que se prevé también con tráfico pesado. La policía anuncia que va a estar, por supuesto, dando algún apoyo importante también para que se pueda liberar de alguna forma el tránsito. Vamos a ver de qué forma también van a estar interviniendo ellos. Pero ya anunciamos que están aquí presentes los uniformados de la Policía Nacional. Incluso, hace algunos minutos, había llegado hasta este punto un grupo de la GEO, de la Policía Nacional, quienes se trasladaron aparentemente hacia otros sectores. Pero aquí es donde realizaron la formación. Ya, te dirías que la presencia policial es más numerosa que la de los otros días, entonces. Sí, hay una importante cantidad superior a la que estábamos acostumbrados en los últimos tres días. Y van pasando los vehículos y aunque no haya cortes, aunque no exista ningún tipo de manifestación concreta, vemos que los camiones están estacionados a los costados de las rutas. Y esto produce, evidentemente, que haya un tráfico un poco más lento al habitual por la situación de un solo carril de circulación. Cuando pasan los vehículos, de igual forma, los jocinazos nos faltan y llegan el apoyo de alguna forma, aunque no haya ningún tipo de cierre. Perfecto, Mateo. Volvemos contigo en cualquier momento.